El mundo italiano de la música bailable está plagado de estrellas y figuras que literalmente tienen un espacio aparte en sus logros musicales y los resultados alcanzados los hacen perdurables y sobre todo respetados en el ambiente musical europeo Una de esas personalidades es Pierre Michel Borset, mejor conocido como Nico Mission que con una carrera bien cimentada desde los años 60, en una época en la que la música italiana ya vislumbraba un reconocimiento sobre todo por la calidad impresa en sus grabaciones y por los detalles armónicos que daban un sabor distinto a los sentidos, y más aún por la férrea lucha que se tuvieron con los que por aquellos tiempos eran los que reinaban en el mundo discográfico Estados Unidos, Inglaterra y España pero volviendo al tema que nos inquiere ya entrados los años 80 y con el ítalo disco que iba cambiando según maduraban las tendencias musicales y con este mismo llenándose de especialistas pero por ello, y en este pequeño factor en el que inminentemente se buscaran y encontraran aciertos en materia musical es que Nico Mission se integra a esta modalidad y sin contar con un pronóstico, la respuesta que recibiría sería una auténtica explosión su segundo sencillo titulado How All Are You, que simplemente era la parte incisiva de un estilo propio solo demostraba de qué estaban hechos los italianos de talento, de creatividad y de espíritu que tuvo la premiante calidad en todos los sentidos la implacable cantidad de 25 ediciones por toda Europa y Venezuela misma que hasta aún hoy se sigue contando y es que How All Are You tiene en su contenido una magia instrumental y vocal que sin miramientos no se supería difícil detenerla a bien escuchar en otra voz el sentimiento que provoca nos rememora a vivir y recordar cómo éramos en los tiempos en los que este tema salió al mercado y con ello reconocer y apreciar que no sería extraño que con cuentas propias y escalas ascendidas a pulso este tema llegaría al número uno por toda Europa y permanecería en este por más tiempo del permitido en el sorprendente, mágico, controversial, ostentoso y extravagante año de 1984 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.